Hola, soy Rafael García Becerra, soy biólogo, soy palmero. Estamos en la inauguración de una exposición que se llama Contribución al conocimiento de la geología palmera, que va a estar abierta desde el 22 de octubre hasta el 17 de diciembre. Invito a toda la sociedad palmera a asistir a ver la exposición en la que podrán hacer un recorrido de los procesos de génesis, formación de la isla de La Palma, los procesos que nos han ido acompañando a lo largo de su historia, hacer un recorrido por las erupciones históricas, sacar ideas sobre los procesos que nos han afectado, los riesgos que vivimos como palmero y como sociedad y el futuro que nos puede deparar. Asimismo podrán observar una colección de rocas volcánicas y sedimentarias todas originadas en la isla de La Palma.